Muy bien, en las últimas lecciones platicamos nosotros acerca del método del root locus, el cual nos permite a nosotros, mediante un gráfico en el dominio de frecuencia, analizar el comportamiento de nuestros sistemas y, más que analizar, nos permitió también desarrollar ciertas nociones bastante claras de cómo podemos nosotros diseñar de forma efectiva compensadores. Recordemos que los compensadores eran simplemente una forma distinta de considerar a los controladores. Por ende, el root locus nos ayudaba a nosotros a diseñar de forma adecuada controladores PID y vimos también otra clase de compensadores llamados los compensadores LEAD y LAG. En estas siguientes dos lecciones vamos a platicar nosotros de otro método, también el que utiliza el dominio de frecuencia. Solo que este va a ser un poco más explícito o más directo en qué tipo de frecuencia utiliza. Y de forma similar al root locus, estos métodos van a servir a nosotros para poder analizar a los sistemas, pero más importante que eso, poder generar métodos claros para poder encontrar compensadores o controladores adecuados. Estos métodos se conocen como los métodos de respuesta en frecuencia o de forma más específica los métodos que utilizan la transformada de Fourier. ¿Cuál es la necesidad de estos métodos en frecuencia? Para esto quiero que desarrollemos algunas ventajas y desventajas del root locus. Las ventajas quedaron bastante claras para nosotros al momento de desarrollar las reglas para poder hacer los esbozos y es que es una forma rápida y práctica de poder encontrar la respuesta transitoria del sistema. Decimos nosotros la respuesta transitoria específicamente porque, si ustedes recordarán, en la lección pasada que platicábamos de la respuesta estacionaria, la respuesta estacionaria se ve o se concentra casi siempre muy cercano al origen del plano S. Entonces, como es una región muy específica y el root locus se ve en una escala un poco más general, a veces es un poco difícil ver de manera directa la respuesta estacionaria. Hay que hacerle un zoom muy grande y si le hacemos un zoom muy grande, perdemos el detalle de la respuesta transitoria. Y esta muestra de la respuesta transitoria es porque nosotros vemos explícitamente dónde van a estar ubicados los polos del sistema enlazo cerrado y cómo van a ir evolucionando estos conforme vamos modificando cierto parámetro que, en nuestro caso particular, es la ganancia proporcional de nuestro compensador. Sin embargo, presenta ciertas desventajas que, si bien tal vez no fueron evidentes cuando desarrollamos el método, sí es importante resaltar. Primero, es un método que requiere el modelo de los componentes del sistema, porque recuérdense que tenemos que utilizar la función de transferencia enlazo abierto, los polos y ceros, para partir de eso. Entonces tenemos que conocer el modelo del sistema. Nos dice también que a veces es difícil inferir todos los parámetros de rendimiento, y esto es porque tenemos que graficar las regiones de diseño y también tiene que ver con la respuesta estacionaria, que no lo podemos ver nosotros de una manera tan clara. Y finalmente tenemos que el diseño no es escalable para sistemas de orden superior. Es decir, los métodos de diseño de compensadores usando el Root Locus asumen que nuestros sistemas se pueden aproximar de una manera adecuada por un sistema de segundo orden, al cual le vamos a aplicar una compensación PID o una compensación lead lag. Si nuestro sistema requiere un orden superior para su modelo, pues sí podemos aplicar el procedimiento repetidas veces, por ejemplo, diseñar dos PIDs o dos lead lags, pero el proceso se hace tedioso y para cada etapa que agregamos se hace cada vez más complicado andar malabareando todos estos objetivos de control. Por estas razones, vamos a considerar estos métodos en el dominio de frecuencia, los métodos que utilizan la transformada de Fourier, porque en su mayoría van a evitar las desventajas del Root Locus. Claramente van a presentar otras desventajas propias, y la idea aquí es que ambos métodos Root Locus y estos métodos basados en la transformada de Fourier sean complementarios. Es decir, que utilicemos ambos para diseñar un compensador o un controlador adecuado. Muy bien. ¿Cuáles van a ser entonces nuestras ventajas de los métodos en frecuencia? Bueno, primero, vamos a ver de que a diferencia de Root Locus, aquí sí podemos nosotros inferir tanto la respuesta transitoria como estacionaria en la misma gráfica. Segundo, una cosa muy importante de estos métodos y que entra en contraste directo con el Root Locus, es de que nosotros podemos utilizar data para crear aproximaciones de estos gráficos y poder nosotros diseñar compensadores sin necesidad de tener el modelo de nuestro sistema. También con estos métodos vamos a poder hablar nosotros o le vamos a poder dar forma al final a esta noción acerca de robustez. La robustez nos dice a nosotros qué tan amplios son los márgenes de funcionamiento adecuado de nuestro controlador. Nos dice también que el proceso de diseño va a ser independiente del orden del sistema, es decir, que no importa si lo podemos aproximar o no por un sistema simple de segundo orden, van a aplicar las mismas nociones de diseño. Es capaz de considerar sistemas con delays. Estos sistemas con delays vamos a platicar un poco más a profundidad en la siguiente lección, pero para ponerles una idea así pues muy básica, los sistemas con delays son aquellos que tardan cierto tiempo para antes de poder reaccionar a las acciones de control que tomemos sobre ellos. Les pongo un ejemplo claro, el de una planta, pienso que esto es una maceta. Lo que quieren hacer es cuidarla, regarla hasta que llegue a cierta altura. Entonces podrían ustedes plantear eso como un problema de control. El problema aquí es que si ustedes miden la diferencia entre la altura deseada y la altura actual de la plantita, ahí sí que la planta como la planta del sistema, nos vamos a dar cuenta de que hay cierta discrepancia. Quiere decir que tenemos que agregar agua, pero nos vamos a dar cuenta que si nosotros seguimos agregando agua y seguimos agregando agua, vamos a ahogar a la planta antes de haberle dado tiempo a reaccionar a esa acción de control que tomamos sobre ellos. Entonces esos sistemas con delay presentan esa particularidad de que se tardan un poco en reaccionar a las señales de control. Luego utiliza técnicas gráficas simples y otra cosa muy importante es que estos criterios se pueden extender a ciertos tipos de sistemas no lineales en lo que se llama el criterio del círculo. Muy bien, ¿cuál es la idea de estos métodos que utilizan la transformada de Fourier? Bueno, si ustedes recuerdan de lo que platicamos un poco acerca de la transformada de Fourier y el análisis de Fourier en procesamiento de señales, esto de acá es exactamente lo mismo, solo que en su versión continua en el tiempo. Y si ustedes se acuerdan, decíamos nosotros que los sinusoides eran eigenfunciones de los sistemas LTI. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo le pongo en la entrada al sistema una función, la salida va a ser la misma función, pero solamente con un cambio en amplitud. En este caso, como estamos hablando de una amplitud compleja, eso se representa mediante una magnitud y una fase. Entonces, colocando esto junto, nos dice a nosotros que si a un sistema LTI entra un sinusoide, sale un sinusoide a la misma frecuencia, pero con diferente fase y diferente ganancia, diferente magnitud. Entonces, la ventaja es de que entra sinusoide, sale sinusoide, solamente cambiando la magnitud y la fase. Esto en procesamiento de señales nos permitía a nosotros utilizar una descomposición de nuestras señales en componentes espectrales y hacer el procesamiento como que componente por componente. Pero ahora aquí en control nos vamos a dar cuenta de una cosa pues un poco más interesante a lo que nos... bueno, un poco más relevante a lo que nos interesa a nosotros. Y es que la transformada de Fourier resulta de evaluar la transformada de la plaza en S igual a J omega. Es decir, yo puedo obtener de aquí mi transformada de Fourier como una simple sustitución. Esta sustitución, sin embargo, es muy importante para nosotros porque la sustitución se hace exactamente en el eje imaginario. Si aquí tenemos nosotros el plano S esta sustitución lo que está haciendo es que nos está haciendo referencia directamente a el eje imaginario. Recordémonos que el eje imaginario para nosotros en control es fundamentalmente importante porque nos sirve como un umbral de estabilidad en donde sabemos que pues en el lado izquierdo si todos los polos caen en el lado izquierdo del eje imaginario nuestro sistema es asintóticamente estable si algunos casos de polos caen sobre el eje imaginario es marginalmente estable y si cae uno del lado derecho es inestable. Entonces ese eje nos da a nosotros un umbral de estabilidad. Entonces resulta pues que si sabemos que ese eje S igual a J omega es muy importante para nosotros pues podemos inferir de que la función de transferencia evaluada en ese umbral de estabilidad nos va a dar a nosotros cierta noción acerca de la estabilidad del sistema. Entonces por eso va a ser útil para nosotros. Vamos a considerar dentro de estos métodos que utilizan la transformada de Fourier dos métodos que son los diagramas de Nyquist y más adelante vamos a ver los llamados diagramas de Bode que ustedes ya los conocen pero solo tenemos que recontextualizar su uso para control. Ojo estos métodos son métodos bastante antiguos inclusive son métodos que preceden por bastantes años al root locus. Esto lo que va a implicar para nosotros es que las nociones no van a ser tan claras por ejemplo como en el root locus o en otros métodos y que muchas de las formas que usemos para diseñar o analizar los sistemas con estos se basan en unas aproximaciones en ciertos casos bastante exageradas. Pero nos vamos a dar cuenta que a pesar de eso son métodos que funcionan muy bien y lo mejor de todo es que se pueden utilizar solamente con data experimental de nuestros sistemas. Entonces este primer método ¿verdad? Los diagramas de Nyquist nos dicen nosotros que vamos a visualizar L de J omega L de J omega recordemos que es la función de transferencia del sistema en lazo abierto del sistema en lazo abierto esto era lo que usábamos también para el caso del root locus entonces tiene sentido de que aquí siga siendo igual de importante y nos dice a nosotros que vamos a visualizar esa cantidad como una curva polar paramétrica en función de omega este y aquí digamos el diagrama de Nyquist versus el diagrama de Bode solo nos dice a nosotros pues este que representemos lo mismo pero de diferentes formas lo que nos dice el diagrama de Nyquist es que cada uno de los puntos dentro del diagrama yo puedo agarrar un vector que vaya desde el origen del plano S hasta ese punto y yo voy a ver que la magnitud está dada por la magnitud de la función de transferencia del sistema en lazo abierto y la fase va a estar dada pues o el ángulo va a estar dada por la fase y vamos a ir moviendo nosotros esa magnitud y esa fase esencialmente con omega entre pues menos pi y pi vamos a moverla en todo pues básicamente ¿verdad? vamos a ponerla tal vez aquí de menos pi a pi entonces este es el diagrama que vamos a estar haciendo a pesar de que es sencillo de graficar nosotros típicamente no vamos a estar graficando pues a mano y nos vamos a valer de pues herramientas como MATLAB para poder para poder visualizar el diagrama de Nyquist muy bien este entonces ¿de qué nos va a servir el diagrama de Nyquist? ¿o cómo le podemos dar nosotros una interpretación útil al diagrama de Nyquist? bueno pues resulta que si nosotros empezamos con una situación similar a la que teníamos para nuestro root locus tomando en consideración el compensador si así lo requerimos nos vamos a dar cuenta que enlazo cerrado ¿verdad? TDS la función de transferencia es DD DG sobre 1 más L 1 más L claramente es 1 más DG por H démonos cuenta que este básicamente si hacemos nosotros todo el denominador igual a 0 esto nos da a nosotros los polos del sistema enlazo cerrado y hay una equivalencia entre estos polos del sistema enlazo cerrado con los ceros de esta función de transferencia o sea como así va por ejemplo digamos que toda esta función de transferencia le llamemos nosotros este vamos a ver ya tenemos L tenemos T por ejemplo nosotros J de S yo sé que si hago J de S igual a 0 esto corresponde precisamente a los ceros de esta función de transferencia pero esos mismos valores corresponden a los polos pero de T de S entonces hay una equivalencia entre los ceros de esta función de transferencia del denominador con los polos del sistema enlazo cerrado y eso es lo que vamos a explotar nosotros en el diagrama de Nyquist muy bien este vamos a ver nosotros que este lo que quisiéramos hacer es encontrar un método que no necesariamente requiera conocer el modelo de cada uno de los elementos del sistema porque era una de las ventajas que decíamos de este método entonces pues podemos decir que a lo sumo podemos estimar L de J Omega experimentalmente esto es problemático porque a lo que a nosotros nos interesa es poder tener uno más L de S pero puede ser que nosotros sólo podamos estimar L de J Omega el otro problema es que a diferencia del root locus en donde teníamos nosotros una relación clara entre los polos y ceros de la función de transferencia enlazo abierto con los polos de mi sistema aquí no se cumple exactamente por lo mismo de que estamos trabajando pero con J Omega sin embargo resulta que si hay cierta similitud entre el diagrama de Nyquist de L de J Omega y el diagrama de Nyquist de uno más L de J Omega como lo podemos ver nosotros por acá resulta que tanto L de J Omega como uno más L de J Omega presentan el mismo diagrama de Nyquist solamente con un desplazamiento en el eje real quiere decir entonces si nosotros o sea si conocemos entonces si sabemos algo sobre L de J Omega podremos inferir cosas sobre uno más L de J Omega también eso nos dice esto de aquí bueno y esto es fácil de verificar si lo quieren ustedes probar verdad en MATLAB muy bien para poder encontrar esta relación de una manera concreta tenemos que tomar un pequeño detour a algunas nociones de análisis complejo son unas nociones sencillas que solo las tenemos que establecer para que esto tenga para que esto tenga sentido entonces tenemos primero este principio del argumento de Cauchy que nos pregunta a nosotros bueno como graficamos una función de una variable ya sabemos nosotros si ambos argumentos son este reales verdad o son unidimensionales al final de cuentas aquí decimos nosotros pues estamos viendo claramente que x pertenece a los reales y que f de x pertenece a los reales entonces utilizamos un simple plano xy un plano verdad con coordenada horizontal x y con coordenada vertical f de x sin embargo aquí estamos nosotros lidiando con funciones complejas es decir tanto s en este caso como f de s nos otorran un número complejo entonces claramente no podemos utilizar una gráfica xy porque ahora aquí tenemos dos argumentos y aquí tenemos nosotros este dos argumentos es decir verdad s está formado digamos por sigma más j omega y f de s está formado por digamos nosotros pues la parte real de f de s más j la parte imaginaria de f de s entonces ya no es tan fácil como graficar esto como lo vemos nosotros acá que se hace entonces bueno si yo sé que s pues pertenece o es un número complejo y f de s también es un número complejo pues utilicemos nosotros dos planos complejos entonces este sería el plano s y este sería el plano f de s el mapeo que hace entonces pues mapea un punto del plano s a un punto del plano f de s así de sencillo y este al final de cuentas lo que nos dice a nosotros el principio del argumento de Cauchy es que habla pero acerca de contornos entonces nos dice a nosotros que un contorno por ejemplo algo así podemos agarrar punto a punto hacer el mapeo y darnos cuenta que tal vez se mapea a otro contorno acá eso es lo que nos dice el principio del argumento de Cauchy bueno entonces en este ejemplo podemos ver nosotros que tenemos este contorno en el plano s y lo queremos mapear nosotros a el plano f de s entonces nos vamos a dar cuenta que por ejemplo aquí este número este punto a sería 1 más j este estaría siendo 1 menos j menos 1 menos j menos 1 más j entonces para ponerles un ejemplo en particular este f de a es simplemente pues hacer la sustitución f evaluado en a entonces nos quedaría nosotros 1 más j sobre 1 más j más 2 resolvemos esto utilizando el conjugado etcétera etcétera y nos damos cuenta que se ve mapeado este punto de acá entonces aquí nos damos cuenta de que el mapeo está haciendo una transformación de este contorno cuadrado o rectangular a este otro contorno como que transformado en el plano f de s muy bien que más nos dice este principio nos dice a nosotros lo siguiente si se representa la función de mapeo es decir a f de s mediante sus polos y ceros podemos observar lo siguiente primero que el mapeo puede graficarse sin evaluar la función en cada punto y segundo si el contorno rodea alguno de los polos y ceros de la función el mapeo nos dará información de cuántos son entonces veamos a qué nos referimos con eso lo primero nos dice a nosotros que vamos a poder graficar el contorno en el plano f de s sin necesidad de evaluar la función en cada punto solamente conociendo los polos y ceros de esa función entonces en este caso tenemos cabalmente los polos y los ceros y nos vamos a dar cuenta de que de cada uno de estos polos y ceros sale un rayo verdad que va mapeando a cada uno de estos puntos cuando conforme yo voy recorriendo este contorno muy bien entonces tenemos que hay este pues para cada punto una diferencia una distinta distancia hacia todos los polos y hacia todos los ceros entonces resulta que con esa distancia podemos nosotros calcular o graficar este contorno sin necesidad de andar encontrando el valor de cada uno de estos puntitos y evaluando la función explícitamente como f de s entonces la forma en que se hace esto es utilizando estas fórmulas nos dice a nosotros que la magnitud en el contorno resultante en el plano f de s es simplemente la multiplicatoria del valor absoluto o de la magnitud de los ceros por o dividido la multiplicatoria de la magnitud de los polos y la fase es simplemente restar la fase de los ceros o restarle a la fase de los ceros la fase de los polos entonces con que nos den a nosotros un conjunto de polos y ceros y un contorno podemos graficar automáticamente el contorno en el plano f de s la primera conclusión de esto y lo segundo nos dice a nosotros que es posible si el contorno rodea alguno de los polos y ceros de la función el mapeo nos va a dar una cierta información de cuantos son entonces quiero que consideremos estos dos casos bueno en este primer caso nos damos cuenta que tenemos dos polos dos ceros y este contorno circular el contorno circular en el plano s está encerrando un polo dentro de este contorno bueno bueno y el mapeo nos queda una gráfica polar como esos cardioides que le decían en sus cursos de cálculo 2 nos damos cuenta que la dirección el sentido es opuesto en el plano s teníamos nosotros un movimiento contrario a las agujas del reloj y en el plano f s tenemos un movimiento a favor de las agujas del reloj veamos ahora que ocurre cuando añadimos este un polo más adentro del contorno en el plano s nos damos cuenta de que el contorno en el plano f s queda exactamente o muy parecido pero ahora tenemos un loop un ciclo adicional entonces si dado la comparación entre el caso anterior y este otro caso de acá la única diferencia clara que yo estoy viendo es de que este contorno al tener dos polos encerrados en el contorno del plano s en el contorno del plano f s como que el origen se dan cuenta ustedes se va se ve como que englobado o encapsulado dos veces repitamos la verdad en este caso tenemos un polo adentro del contorno entonces nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar englobando una vez de forma positiva vamos a considerar a favor de las agujas del reloj positivo estamos rodeando una vez al origen en este en este otro tenemos dos polos adentro del contorno y nos damos cuenta que estamos rodeando dos veces al origen igual en el sentido de las agujas del reloj venimos aquí a favor luego aquí otra vez venimos a favor de las agujas del reloj entonces nos damos cuenta de que hay una relación directa y esto es la segunda conclusión de esto hay una relación directa entre el número de polos que están englobados adentro del contorno en el plano S con el número de veces que se le da vuelta al origen en el diagrama de Nyquist es una relación bien rara pero tengamos esa cuestión bien clara el número de polos englobados tiene que ver con el número de vueltas que le estamos dando al origen en el contorno en el plano F de S muy bien y de esto llegamos nosotros a el llamado teorema de Cauchy que nos dice a nosotros lo siguiente sea F de S una función racional en S sea C una curva en el plano S mapeada a otro plano complejo el plano F de S mediante la función F si la curva C no pasa a través de ninguno de los polos o ceros de F de S al recorrerla a favor de las agujas del reloj aquí que nos dice que no pasa a través de ninguno de los polos quiere decir de que no los atraviesa si los puede englobar o los puede contener pero no los puede atravesar entonces si la curva C no pasa a través de ninguno de los polos ceros de F al recorrerla a favor de las agujas del reloj el mapeo resultante en el plano F de S rodea al origen n veces en dirección de las agujas del reloj ese número n va a estar conformado por Z menos P en donde Z es el número de ceros de F de S en C y P es el número de polos de F de S en C quiere decir que los ceros suman y los polos restan y al final el número n nos dice en total cuantas vueltas se le está dando al origen muy bien de que nos va a servir esto a nosotros bueno pues resulta que con este teorema de Cauchy y esta definición de los contornos y todo este asunto vamos a poder nosotros este darle una interpretación clara de que es lo que está haciendo el diagrama de Nyquist muy bien entonces veamos aquí lo siguiente y esto es un poco es un poco raro verdad es un poco abstracto y se ve muy como que sacado de la manga pero la idea es que ustedes pues lo comprendan y que puedan aplicar este criterio a los diagramas sin entrar mucho a detalle verdad toda la parte esa de análisis complejo que llevó a Nyquist a concluir estas cuestiones muy bien entonces que necesitamos nosotros poder garantizar queremos analizar la estabilidad del sistema queremos nosotros que nuestro sistema enlazo cerrado TDS sea asintóticamente estable que implica esto pues que si el sistema es asintóticamente estable este no puede tener polos en el lado derecho del plano complejo si tiene por lo menos un polo en el lado derecho del plano complejo entonces el sistema es inestable recordemos el hecho y eso fue una de las cosas importantes que resaltamos recordemos que los polos del sistema enlazo cerrado son los ceros de esta función de transferencia que nosotros llamamos JDS entonces polos de TDS son equivalentes a los ceros de JDS eso es lo que estamos diciendo nosotros por acá son equivalentes a los ceros de JDS muy bien entonces lo que estamos diciendo es no queremos polos en el lado derecho de TDS pero como estos son equivalentes a los ceros de JDS entonces estamos diciendo a su vez que no queremos ceros en el lado derecho de JS si hay un cero en el lado derecho de JS en el lado derecho del plano para JS quiere decir que hay un polo en el lado derecho del plano para TDS entonces como podemos utilizar esta noción del teorema de Cauchy y lo de Nyquist para poder darle sentido a esto pues si nosotros conocemos este bueno otra cosa que también nosotros tenemos verdad sabemos que hay una relación entre L de J Omega y pues en esencia J de J Omega entonces conociendo L de J Omega nosotros podemos decir cosas de J de J Omega lo que queremos nosotros es evitar que hayan ceros en el lado derecho de J de J Omega porque eso implica que no van a haber polos en el lado derecho de TDS entonces nosotros tenemos que garantizar que no hayan ceros en el lado derecho de J J Omega ¿Cómo usamos esto que habíamos platicado para poder hacer esto? pues podemos nosotros contar el número de ceros que presente J de J Omega recordemos que este teorema de Cochino nos decía nosotros precisamente nos dice cuál es el número de vueltas que se le dan al origen nos dice el número de ceros y el número de polos entonces queremos encontrar nosotros el número de ceros entonces la solución que propone el diagrama de Nyquist es que contemos los ceros en el lado derecho empleando este teorema de Cochino entonces aquí en el lado derecho de J de J Omega que al final de cuentas esto es equivalente a los polos del lado derecho de L de J Omega perdón de T de J Omega por eso es que lo estamos haciendo estamos hablando de los polos del sistema enlazo cerrado de manera indirecta utilizando la función del sistema enlazo abierto entonces qué es lo que vamos a hacer pues vamos a utilizar un contorno cuál es el contorno que nos interesa todo el lado derecho del plano complejo porque queremos revisar si hay algún cero que caiga adentro de ese contorno si existe un cero adentro de ese contorno entonces sabemos que nuestro sistema es inestable entonces utilizamos todo el lado derecho del plan como nuestro contorno y lo que vamos a hacer es que utilizando ese contorno vamos a graficar el contorno en el plano FDS y vamos a seleccionar FDS para que precisamente coincida con JDS por lo tanto lo que vamos a estar graficando o el contorno que grafiquemos en el plano FDS va a ser equivalente al diagrama de Nyquist y se acuerdan ustedes que había una relación entre cuántas veces se le daba vueltas al origen en el contorno de FDS con respecto a cuántos polos o ceros estaban encapsulados en el contorno verdad del plano S entonces de ahí vamos a sacar nosotros la relación entre o vamos a poder ver cómo es que con el diagrama de Nyquist podemos identificar si existen o no ceros del lado derecho que equivalen a polos del sistema en el lado derecho muy muy bien entonces este pues nos dice a nosotros lo siguiente verdad bueno vamos a utilizar nosotros FDS como la función de transferencia bueno toda la parte del denominador de la función de transferencia del sistema en lazo cerrado pero no la conocemos verdad sino que nosotros pues conocemos solamente esto de acá esto si lo podemos estimar entonces tenemos la ventaja de que la única diferencia que hay entre DDS GDS por HDS y 1 más DDS GDS por HDS es solamente ese 1 que está sumando entonces si ustedes se acuerdan de lo que platicamos de Nyquist es que ese 1 lo único que hace es que corre el diagrama de Nyquist en el eje real lo que nos dice a nosotros aquí Nyquist es de que bueno en lugar de nosotros estar interesados en el origen como nos decía originalmente este teorema de Cauchy verdad ahora vamos a estar interesados en este punto menos 1 el punto menos 1 en coordenadas polares ahora si le hacemos como que magnitud de menos 1 por la fase de menos 1 es equivalente al punto 1 fase 180 grados entonces estamos intercambiando el origen o sea intercambiamos el origen en el teorema de Cauchy por el punto 1 fase 180 grados eso es lo único que nos dice esta simplificación entonces ahora este n en lugar de ser el número de veces que se rodea al origen va a ser las veces que se rodea pero al punto pues menos 1 o al punto 1 fase 180 grados esto es bien importante que lo tengamos en mente porque va a ser clave digamos que este punto de acá nos representa a nosotros más o menos lo que nos representaba el eje imaginario es decir es un umbral de estabilidad ese punto va a ser crítico para nosotros porque va a estar describiendo un umbral de estabilidad bueno continuemos entonces dijimos que el contorno que íbamos a considerar es todo el plano toda la parte derecha del plano complejo ese se conoce como el contorno de Nyquist pero resulta que lo podemos nosotros pues simplificar este está compuesto por cuatro secciones y nos dice a nosotros bueno tenemos el origen que sería la región 1 lo tomamos en consideración a veces se considera un caso especial para eso se les deja este video en caso que ustedes quieran revisar los casos especiales del contorno de Nyquist la segunda parte es lo que corresponde al eje más j omega y nos da a nosotros en esencia la transformada de Fourier del sistema enlazo abierto luego tenemos toda la región 3 que nos dice a nosotros que para sistemas físicos es igual a 0 quiere decir que todo esto de acá no existe y nosotros hacemos un mapeo directamente desde este punto de acá directamente a este punto de acá muy bien y resulta que la parte 4 es un simple conjugado de la sección 2 entonces tampoco lo consideramos por esa razón es de que vamos a graficar el diagrama de Nyquist solamente para este j omega y valores positivos entonces es lo que nos dice aquí la conclusión verdad para la mayor parte de sistemas físicos el diagrama de Nyquist empleado para determinar la estabilidad del sistema enlazo cerrado es simplemente un gráfico polar de la respuesta en frecuencia de la transformada de Fourier del sistema enlazo abierto l de j omega graficado solo para frecuencias positivas ya con esto podemos nosotros establecer lo que se va a llamar el teorema de o el criterio de estabilidad de Nyquist muy bien vamos a seguir utilizando esa formulita que nos relaciona el número de veces que se le da vuelta al origen o al punto menos una en este caso con el número de polos y el número de ceros n va a ser igual al número de veces en que se rodea al punto menos uno pues cuando obviamente la función de mapeo es fds igual a la función de transferencia en lazo abierto p va a ser el número de polos en el lado derecho del plan para uno más fds esto es equivalente al número de polos inestables en lazo abierto es decir agarramos la función de transferencia en lazo abierto vemos cuántos polos son los inestables y ese número es igual a p este esto digamos es un poco bueno es es un poco como que contra intuitivo porque necesitamos conocer este cuáles son los polos del sistema pero habíamos dicho que no era necesario conocer el sistema entonces en este caso vamos a nosotros tomar ciertas por ejemplo ciertos supuestos uno de esos supuestos va a ser de que el sensor o sea hds va a ser estable lo cual tiene sentido nos damos cuenta también que dds va a ser o tendría que ser también un sistema estable asentóticamente estable entonces los polos que veamos en este caso van a estar siempre relacionados solamente con gds la función de transferencia de la planta y esto pues podemos hacer ciertas pruebas como para darnos cuenta si el sistema es pues inestable o no en lazo abierto y hacer ciertos supuestos muy bien y finalmente tenemos que z es el número de ceros en el lado derecho del plano para uno más fds que sabemos nosotros que corresponde al número de polos del sistema en lazo cerrado que están del lado derecho es decir el número de polos inestables en lazo cerrado lo que tenemos que hacer entonces es calcular cuál es el valor de z y vamos a concluir que el sistema es estable si y solo si z es igual a cero aquí inclusive podemos ser nosotros un poco más precisos y decir que en lugar de decir el sistema es estable si y solo si z igual a cero es decir el sistema no es inestable si y solo si z es igual a cero porque este método como les decía es un poco rudimentario entonces no nos permite a nosotros identificar distintos regímenes de estabilidad sino que solamente nos dice bueno este sistema es inestable o no es inestable o sea no hace la distinción entre marginalmente estable y asintóticamente estable no puede hacer la distinción bueno muy bien algunas cuestiones importantes nos dice a nosotros que hay que tener cuidado al contar el número de veces que se rodea al punto menos uno lo que se recomienda es trazar una línea desde el punto menos uno en cualquier dirección y contar el número de intersecciones entre la línea y el diagrama vamos a hacer que n sea el número de intersecciones en sentido de las agujas del reloj sumando menos el número de intersecciones en contra de las agujas del reloj nos dice aquí que al añadir control proporcional que esto es lo que queremos hacer al final de cuentas para poder diseñar nuestro controlador nos dice que el hecho de añadir control proporcional funciona como una lupa para el diagrama de Nyquist entonces lo que hace es que le hace lo amplifica o lo reduce dependiendo de si el valor de k es mayor a cero o menor a cero esto sin embargo casi nunca se utiliza porque es mero complicado tener que estar reescalando el diagrama de Nyquist y más bien lo que se hace es que se vuelve a cambiar el punto de interés se acuerdan que el punto de interés en el en el teorema original de Cauchy era el origen luego por la simplificación que hace Nyquist se vuelve al punto uno fase 180 y al hacer esta modificación de la escala utilizando el control proporcional nosotros transformamos ese punto pero al punto menos uno sobre k o bien uno sobre k fase 180 y todo lo demás queda exactamente igual la ventaja de esto es que por la forma que tenemos nosotros aquí verdad de que ahora el punto de interés es uno sobre k esto de acá nos da a nosotros cierta noción de cuál es el rango en el que puede estar k porque por ejemplo si yo muevo yo puedo ir moviendo este punto según tenga mi valor de k entonces por ejemplo si yo muevo el valor de k y hago que el punto caiga afuera de estos lazos que están como que englobando ese punto yo tengo que mi sistema se vuelve este probablemente inestable pero si yo vengo y lo jalo más para acá yo sé que mi sistema va a ser más estable porque está más lejos de salir de esos loops entonces por eso es que modificar ese punto usando la ganancia acá nos da a nosotros cierta noción de un rango de estabilidad muy bien veamos el siguiente ejemplo este tenemos nosotros que tanto el compensador como el sensor en este caso son iguales a 1 tenemos la planta dada por 5 sobre s más 1 al cuadrado es decir no tenemos ningún 0 y tenemos 2 polos ambos polos son polos que están en el lado izquierdo del plano complejo entonces es un sistema sintóticamente estable esto que implica que esta cantidad p es igual a 0 porque no tenemos nosotros polos en lazo abierto inestables luego del diagrama podemos ver nosotros este pues cuántas veces si lo quieren ver así este engloba el diagrama de Nyquist al punto de interés en nuestro caso este punto de interés recuérdense que es el punto 1 sobre k entonces tenemos que ver nosotros si existe algún valor de k en donde el diagrama de Nyquist logre como que englobar al origen si el valor de k es muy pequeño quiere decir que 1 sobre k es un valor grande entonces si nosotros incrementamos el valor de k nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a ir moviendo cada vez más hacia la izquierda y claramente jamás vamos a hacer de que el diagrama de Nyquist englobe ese ese punto si nosotros nos vamos para el otro para el otro lado ¿verdad? y hacemos que el valor de k disminuya nos vamos a ir acercando cada vez más hacia el valor de 0 dense cuenta que para caer exactamente en el valor de 0 k debería ser igual a infinito por lo que no es algo factible entonces k siempre va a estar pues ligeramente alejado del origen como si ustedes se dan cuenta el diagrama de Nyquist engloba exactamente el origen y tendríamos que colocar un valor infinito para k para llegar al origen quiere decir quiere decir que el diagrama de Nyquist nunca engloba al punto menos 1 sobre k o al punto 1 sobre k fase 180 por lo tanto ese valor de n es decir cuantas veces se está englobando al origen siempre es igual a 0 entonces a la hora de calcular z hacemos n más p y nos queda exactamente igual a 0 como esto es igual a 0 podemos concluir que el sistema no es inestable o bien que el sistema es estable bueno otra cosa interesante que vamos a concluir nosotros de acá es de que sin importar como cambiamos el valor de k o sea tendría que ser infinito para que llegara al origen entonces sin importar cual sea el valor de k realista positivo nosotros nunca logramos que el diagrama de Nyquist englobe a ese punto por lo tanto este sistema siempre va a ser estable para cualquier valor de k positivo de esta noción verdad de que dependiendo de que tanto podemos mover acá antes de que sea el sistema estable o inestable surge un concepto que se conoce como los márgenes de estabilidad estos márgenes de estabilidad van a ser el concepto que nos dé a nosotros esta noción que estábamos platicando que era la robustez y es que tanto puedo cambiar yo mi constante proporcional antes de que el sistema se vuelva inestable entonces nos dicen nosotros que muchos de los sistemas que vamos a controlar son estables solo para este rango ciertos rangos de ganancias y se vuelven inestables si esta se incrementa más allá de cierto umbral de estabilidad entonces nos dice a nosotros que la distancia entre el sistema actual que es estable y el sistema inestable o si lo quieren ver así la distancia entre el sistema actual y el umbral de estabilidad se conoce como un margen de estabilidad vamos a identificar nosotros dos márgenes de estabilidad uno relacionado a la ganancia y otro relacionado a la fase el margen de ganancia gm nos dice a nosotros que es el factor por el cual la ganancia es menor que el valor de estabilidad neutral marginal o crítica nos dice que mide que tanto podemos incrementar la ganancia del sistema enlazo abierto o de LDS manteniendo estable al sistema enlazo cerrado nos dice a nosotros que al incrementar la ganancia se estira el diagrama de Nyquist y podríamos llegar a rodear a menos uno para un sistema estable dice que el margen de ganancia es mayor a uno o bien es mayor a cero decibeles si lo estamos utilizando este en términos de potencia bueno de forma práctica verdad si aquí tenemos nosotros este es el punto menos uno bueno es el punto uno ciento ochenta lo que vamos a hacer nosotros para calcular el margen de ganancia es vamos a ver vamos a trazar un círculo unitario círculo unitario en ese círculo unitario vamos a ver nosotros este como es que el diagrama de Nyquist esto es lo que está aquí en el azul en verdad este es el diagrama de Nyquist entonces vamos a ver dos puntos específicos del diagrama de Nyquist el primer punto es donde intersecta el diagrama de Nyquist a el eje real y luego donde intersecta el diagrama de Nyquist a ese círculo unitario el margen de ganancia verdad va a ser el recíproco de la distancia que hay entre el origen y este punto en donde estamos nosotros este cruzando el eje real nos dice que tanto podemos nosotros mover la ganancia antes de llegar a este punto menos uno este punto menos uno acordémonos que es el umbral de estabilidad démonos cuenta verdad si el margen de ganancia es grande o mientras más grande sea el margen de ganancia más cercano está este punto de intersección a el origen entonces estamos más lejos del umbral de estabilidad mientras más pequeño sea el margen de ganancia más amplio es esta distancia verdad en donde se interseca al eje real y nos acercamos cada vez más al umbral de estabilidad muy bien para el margen de ganancia de una vez para el margen de fase vamos a aprovechar de una vez viendo aquí el diagrama en el punto de intersección que tenemos entre el diagrama de Nyquist y este círculo unitario que representa también el umbral de estabilidad vamos a trazar un rayo desde el origen hasta ese punto de intersección y el ángulo que se forma desde el umbral de estabilidad del punto 1 fase 180 hasta este rayo que trazamos es el margen de fase entonces el margen de fase nos dice que es el factor por el cual la fase es mayor que el valor de estabilidad neutral marginal nos dice a nosotros que tanto delay podemos agregarle al sistema enlazo abierto manteniendo estable al sistema enlazo cerrado o sea que tanto atraso le podemos colocar antes de desestabilizar el sistema nos dice que al incrementar el delay el diagrama de nyquist rota y podríamos llegar a rodear a menos 1 es decir este podría ser que este vamos a colocarles aquí si el margen de fase se hace más pequeño por ejemplo empezamos a ver nosotros un comportamiento más así hasta que en un punto llegamos a rodear al punto menos 1 mientras más disminuya el margen de fase más nos acercamos a rodear al punto menos 1 y volver al sistema inestable nos dicen nosotros que para un sistema estable el margen de fase es mayor a cero grados de que nos sirven estos márgenes de ganancia y de fase pues además de definirnos a nosotros esa noción de robustez es decir que tanto podemos mover nuestra ganancia y nuestro delay antes de que el sistema se vuelva inestable tenemos que hay una relación directa entre el margen de fase y el performance del sistema nos dice a nosotros que el margen de fase está relacionado directamente con el amortiguamiento del sistema enlazo cerrado entonces si asumimos que el sistema enlazo cerrado presenta la forma de un sistema de segundo orden estándar esa relación está dada específicamente por esta fórmula de acá y este de esto nos damos cuenta que para márgenes de fase menores iguales a 60 grados el factor de amortiguamiento z es aproximadamente el margen de fase dividido 100 de lo cual entonces podemos nosotros inferir el overshoot de nuestro sistema a partir de el margen de fase de una manera inmediata esta relación vista de una manera más clara se ve así tenemos nosotros precisamente dos relaciones en la izquierda tenemos nosotros la relación entre el factor de amortiguamiento y el margen de fase nos damos cuenta que precisamente para todo lo que es menor o igual a 60 toda esta área de acá podemos aproximar esa relación mediante una línea recta la línea recta en verde es la que tenemos aquí que es margen de fase dividido 100 es esta aproximación y nos damos cuenta de que con esta gráfica de la derecha se presenta la misma relación pero en lugar de poner el factor de amortiguamiento colocamos el porcentaje de overshoot entonces hay una relación nos damos cuenta que mientras más cercanos estamos nosotros o mientras más grande es el margen de fase menos overshoot tiene nuestro sistema entonces este vamos a ver nosotros que para overshoots bueno para márgenes de fase mayores nuestro sistema presenta menos overshoot entonces es un sistema más conservador esto está bastante relacionado con por ejemplo los sliders que ustedes modifican en el pay de tuner en donde ustedes pueden hacer que el sistema sea más robusto o más agresivo si el sistema es más robusto quiere decir que los márgenes son más amplios es decir son márgenes grandes márgenes cercanos a 60 por ejemplo entonces presenta poco overshoot pero el sistema es un poco lento para márgenes de fase más apretados tenemos menos robustez pero el sistema es capaz de reaccionar de una manera más agresiva más rápida entonces tenemos que hacer un trade off entre qué tan rápido pero riesgoso queremos que sea el sistema versus qué tanta robustez le queremos dotar a nuestro sistema muy bien este resulta que verdad muy al pesar de Nyquist a pesar de que él es el que desarrolla este criterio de estabilidad utilizando sus diagramas de Nyquist y desarrolla el concepto de márgenes de ganancia y de fase en la práctica rara vez se utiliza el diagrama de Nyquist porque es muy difícil de interpretar porque es un gráfico que tiene mucha información al ser un gráfico polar nos perdemos de cierta información que específicamente corresponde a la frecuencia verdad nos perdemos la frecuencia de omega y si ustedes se dan cuenta resulta un poco complicado evaluar este teorema o este criterio de estabilidad con esa cuestión de que tenemos que ver cuántas veces da la vuelta y dependiendo de eso y el número de polos vemos cuál es el valor de z y es un gran relajo entonces como les digo muy al pesar de nyquist resulta que en la práctica no se utiliza mucho el diagrama de nyquist a pesar de que de ahí se derivaron estas nociones de estabilidad porque resulta que va a ser mucho más sencillo evaluar este criterio de estabilidad de nyquist pero en los diagramas de boge entonces probablemente irónicamente el criterio de estabilidad de nyquist es más sencillo evaluar en un diagrama de bode los diagramas de bode los vamos a estar graficando de la misma forma que lo hacían ustedes en sus cursos de circuitos o bien en el curso de procesamiento de señales en su defecto si no queremos nosotros pues preocuparnos en graficar esto a mano podemos utilizar el comando hay dos comandos en matlab está el comando bode de g y el comando bode plot hacen lo mismo con la diferencia que el comando bode no les permite a ustedes cambiar los atributos de los gráficos bode plot si permite cambiar el grosor de línea los colores la cuadrícula etc etc entonces se recomienda usar este bode plot o en su defecto o mejor aún utilizar sizeo tool dg la sizeo tool les va a dar a ustedes tanto el diagrama de bode como el root locus y esta es realmente la que vamos a estar utilizando nosotros principalmente en el curso la sizeo tool se grafica exactamente igual que en los cursos de circuitos o en los cursos de procesamiento de señales sencillo bueno entonces como aplicamos el criterio de estabilidad a los diagramas de bode vamos a definir ciertas cantidades vamos a definir la frecuencia de cruce de fase omega cp como la frecuencia en donde el diagrama de bode de ganancia tiene un valor unitario 0 decibeles acuérdense que el diagrama de bode está en decibeles en la magnitud y en grados en la fase definimos la frecuencia de cruce de ganancia omega cg como la frecuencia en donde el diagrama de bode de fase tiene un valor de menos 180 grados definimos el margen de ganancia va a estar dado por 1 sobre la magnitud del diagrama de bode de magnitud bueno o sea 1 sobre el valor que presenta el diagrama de bode de la magnitud en la frecuencia de cruce de ganancia esto es si es adimensional o bien el margen de ganancia va a ser igual a menos el valor de magnitud que presenta el diagrama de bode en la frecuencia de cruce de ganancia en decibeles el margen de fase va a ser la fase del diagrama de bode en la frecuencia de cruce de fase más 180 grados este vamos a ver eso lo vamos a platicar también en la siguiente lección pero vamos a poder nosotros determinar también la estabilidad conforme va cambiando el control proporcional debido a que conforme cambia el valor de k solamente va a cambiar la magnitud y no va a cambiar la fase del diagrama de bode vamos a ver por qué en la otra en la siguiente lección muy bien entonces este definimos nosotros y acordémonos verdad este es importante tener bien claro la noción de para un sistema estable el margen de ganancia es mayor a 1 a dimensional o bien mayor a 0 decibeles para un sistema estable el margen de fase es mayor a 0 grados entonces la aplicación del teorema de estabilidad del criterio de estabilidad de nyquist en el diagrama de bode se reduce a calcular el margen de ganancia y el margen de fase y ver si estos son mayores a 0 decibeles y a 0 grados respectivamente muy bien entonces veamos cómo se hace este asunto tenemos que definir nosotros dos frecuencias la frecuencia de cruce de fase y la frecuencia de cruce de ganancia la frecuencia de cruce de fase omega cp es la frecuencia en donde el diagrama de bode de ganancia tiene un valor unitario de 0 decibeles entonces tenemos aquí el valor de 0 decibeles proyectemos este valor hasta que pegue con el diagrama de bode está por acá y luego lo vamos a prolongar hacia abajo este punto de intersección corresponde a la frecuencia de cruce de fase la frecuencia de cruce de fase omega cp muy bien nos dice a nosotros que para calcular el margen de fase vamos a utilizar la fase precisamente en esa frecuencia de cruce de fase más 180 grados entonces evaluemos cuánto vale la fase por acá muy bien es este valor de acá y tenemos nosotros que es un valor este bueno calculémosle ahí más o menos digamos que son este aproximadamente no sé unos menos 160 grados entonces el margen de fase va a ser igual a menos 160 grados más 180 grados esto va a ser igual a 20 grados que es mayor que 0 grados por lo tanto el sistema es estable y ahí está el criterio de estabilidad de Nyquist aplicado en los diagramas de boda súper sencillo para completar esto hay que también calcular el este el margen de ganancia verdad entonces aquí en otro color vamos a colocarle nos dice a nosotros que para el margen de ganancia hay que utilizar la frecuencia de cruce de ganancia la frecuencia de cruce de ganancia es la frecuencia en donde el diagrama de boda de fase tiene un valor de menos 180 grados entonces aquí tenemos menos 180 grados prolongamos nosotros prolongamos una línea desde los menos 180 grados vemos que está intersecando acá el diagrama de fase y prolongamos esto hacia arriba esta frecuencia en donde estamos nosotros cruzando es la frecuencia de cruce de ganancia y si seguimos hacia arriba encontramos este valor de acá tenemos que el margen de ganancia es aproximado es igual a menos este valor sería aquí la magnitud en decibeles entonces digamos que aquí tenemos nosotros aproximadamente unos este punto es más o menos menos 10 decibeles entonces aquí sería menos menos 10 decibeles esto es igual a 10 decibeles 10 decibeles que es mayor que 0 por lo tanto el sistema es estable entonces tanto utilizando el margen de fase como usando el margen de ganancia llegamos nosotros a la misma conclusión y si se dan cuenta de una manera súper sencilla una manera súper sencilla este a diferencia de lo que estaría pasando en el diagrama de NyQuest bueno démonos cuenta de otra cosa bastante interesante también y es que estos valores que estamos utilizando verdad el valor de 0 y el valor de menos 180 conforman al umbral de estabilidad si se dan cuenta cabalmente el punto 0 decibeles fase menos 180 corresponde al punto 1 fase 180 grados 0 decibeles en cantidad a dimensional es 1 verdad y menos 180 grados es equivalente a 180 grados entonces nos damos cuenta que estamos solamente separando el umbral de estabilidad pero en su magnitud y en su fase y la razón del por qué es más fácil evaluarlo en Bode es porque tenemos nosotros información de cuáles son las frecuencias entonces es fácil yo verifico que pasa en magnitud 0 decibeles veo que pasa en la fase si todo está bien quiere decir que no estoy englobando al punto menos 1 e igual con la fase yo veo menos 180 veo que estoy lejos de ese punto entonces no estoy englobando al punto menos 1 y por ende el sistema resulta ser estable muy bien entonces este aquí tenemos precisamente margen de fase mayor que 0 el sistema es estable margen de ganancia mayor que 0 muy bien vamos a ver sin embargo algunas algunas cuestiones importantes nos dice a nosotros que a pesar de que el criterio de estabilidad es más fácil de aplicar en el diagrama de Bode esto va a funcionar si solo si el sistema es de fase mínima igual que es un sistema de fase mínima lo vamos a platicar nosotros en la siguiente lección si el sistema no es de fase mínima la única forma de estar seguros de poder calcular estos márgenes y de poder aplicar adecuadamente el criterio de estabilidad de Nyquist es de utilizar el diagrama de Nyquist vamos a ver la ventaja sin embargo de que cuando ya empezamos a experimentar un poco con estas cuestiones ya en MATLAB y con la SISOTool vamos a dar cuenta de que inclusive cuando el sistema pues no sea de fase mínima vamos a poder nosotros todavía utilizar el diagrama de Bode porque nos va a estar ayudando bastante en el root locus no es como para complementar lo que estemos viendo en el diagrama en el diagrama de Bode muy bien entonces lo que vamos a hacer nosotros es que en la siguiente lección vamos a platicar de cómo utilizar estos conceptos para diseñar compensadores si quiero dejarles aquí bien claro verdad que a pesar de que se hizo ahí un gran relajo nos complicamos bastante la vida como para poder plantear el criterio de estabilidad de Nyquist la idea de todo esto es que ustedes simplemente sepan verdad que de Nyquist salieron estos conceptos pero se aplican en Bode y con el diagrama de Bode vamos a nosotros a encontrar los márgenes de estabilidad de nuestro controlador o de nuestro sistema y también podemos utilizar el diagrama de Bode para diseñar compensadores que es lo que vamos a hacer precisamente en la siguiente lección pero a pesar de que si pues tengan ustedes una noción básica de Nyquist realmente la van a usar poco porque va a ser más práctica la combinación root locus con Bode que andar utilizando pues Nyquist como tal de Nyquist y